Abrazan por comodidad las modas ideológicas del momento sin pensar mucho en su pertenencia histórica y su calidad conceptual. En esto hay notables paralelismos con el resto de la sociedad. Así como el marxismo ortodoxo simplificado constituía el dogma insuperable en décadas pasadas, el pensamiento postmodernista y relativista, complementado con aspectos guianistas, representa hoy el horizonte teórico obligatorio. Al mismo tiempo, esta actitud favorece una integración fácil al modo de vida prevaleciente y rechaza al disidente, al que piensa y obra de modo autónomo, al que se desvía del lupo y, por consiguiente, al que exhibe espíritu crítico. Estos valores conformistas de orientación están muy difundidos en todos los estratos sociales, regiones geográficas y comunidades étnicas del país y, naturalmente, entre los estudiantes universitarios. El meollo del asunto es complejo a causa de un elemento adicional. Hace ya largas décadas que el sistema universitario se ha abierto a la población indígena del país. Ha sido un proceso necesario, positivo y promisorio. Pero este mismo factor ha causado algo históricamente muy usual cuando ocurre una apertura democrática y demográfica de ese tipo. La corrección política de moda en este momento dificulta cualquier crítica a los nuevos grupos étnicos o sociales recién integrados y promueve más bien una visión idílica de los mismos, que embellece su historia, enaltece sus logros civilizatorios y exculpa sus aspectos negativos. Con respecto a los nuevos sectores integrados en la universidad, se puede afirmar lo siguiente. A las culturas indígenas del ámbito andino les falta, en general, la capacidad de autocrítica, el impulso de cuestionar su propia historia, sus tradiciones y su mentalidad. Se percibe aquí la resistencia a todo proceso de desilusionamiento, la base del genuino aprendizaje, el rechazo a un propósito de desencantamiento con respecto a lo propio, la oposición a considerar otros puntos de vista que no sean los prevalecientes, es decir, los convencionales y rutinarios, los que cuentan con el afecto y hasta con el amor de la población. Por ejemplo, los actuales ideólogos oficiales de la descolonización, que hasta noviembre del año pasado tenían un viceministerio propio, provenían casi exclusivamente del ámbito universitario. No estaban dispuestos a ver los aspectos problemáticos en los sistemas civilizatorios que desplegaron los indígenas en el nuevo mundo y que perviven en las comunidades campesinas de la región latina. Sistemas que no han generado los derechos humanos, la modernidad y sus evidentes ventajas en la vida cotidiana. En cambio, estos ideólogos de la descolonización hasta noviembre del año pasado fomentaban la concepción de que en el mundo rural las formas ancestrales comunitarias de organización y la llamada democracia directa representarían formas superiores de la vida social, aunque ellos mismos habitaban en las áreas urbanas y utilizaban todos los días los cachivaches tecnológicos que producen la detestada cultura occidental moderna. En el área andina, la supervivencia de mentalidades premodernas sucede en medio de un proceso de modernización acelerada. El término premoderno alude aquí a actitudes autoritarias, pre-racionales, convencionales, conservadoras y tradicionalistas, las cuales persisten paralelamente a la adopción de normativas occidentales en la esfera económica y en los campos técnicos. Esta es la constelación de valores de orientación que prevalece en el campo universitario boliviano. El resultado general es que para una parte considerable de la población estudiantil lo positivo sigue aún encarnado en la homogeneidad social y en la unanimidad política y lo negativo en la diversidad de intereses, la división de poderes, la competencia abierta de todo tipo y el pluralismo ideológico. Por estos motivos, tenemos el fenómeno del burocratismo, el embrollo de los muchos trámites, muchos innecesarios, todos mal diseñados y llenos de pasos superfluos. La mala voluntad de los funcionarios de vender al público o el deplorable funcionamiento del poder judicial no son temas que preocupen a la mayoría de los universitarios. En general, en Bolivia, la gente soporta estos fenómenos más o menos estoicamente, es decir, los considera como algo natural, como una tormenta que pasará, pero que no puede ser esquivada por designio humano. Hasta hoy, todos los procesos electorales dentro del sistema universitario han producido que ningún partido izquierdista o pensador socialista, ninguna asociación de docentes, ninguna corriente estudiantil ha protestado contra el pésimo funcionamiento del total de la burocracia boliviana. Lo paradójico del caso estriba en que los pobres y humildes de la nación conforman la inmensa mayoría de las víctimas del burocratismo, la corrupción y del mal funcionamiento de todos los poderes del Estado. Los partidos de izquierda, los populistas, los indianistas, los pensadores revolucionarios, los que dicen ser los voceros de los intereses populares, jamás se han apiadado de la pérdida de dinero, tiempo y dignidad, que significa casi todo roce con la burocracia y el aparato judicial para la gente sufrida y modesta de esta tierra. El país ha cambiado mucho en los últimos años y también las universidades, pero algunos aspectos de la Bolivia profunda han permanecido relativamente incómodos. El desprecio colectivo por la cultura genuina, la literatura y los libros, el desdén por los esfuerzos científicos y teóricos, la indiferencia hacia los derechos de terceros, la admiración por la fortuna rápida, la envidia por la prosperidad ajena, la productividad laboral sustancialmente baja, el enaltecimiento de la negligencia y la indisciplina, como si fueran las características distintivas de una juventud espontánea y generosa. Casi todas las tendencias ideológicas del mundo universitario comparten estos valores de orientación. Agradezco mucho a ustedes por haberme escuchado hasta aquí. Muchas gracias, profesor Mansella, por su intervención. En continuación, quiero ceder de la palabra a la profesora Paula Peña. Ella nos va a contar sus apreciaciones respecto al tema. ¿Su micrófono, profesora? Estoy esperando. Su micrófono, profesora Paula.